Música Bueno, estamos muy nerviosos, tranquilos de esto que está partiendo porque de este proyecto que se llama La Vía Cambió que postuló a través de la región de O'Higgins y tuvimos un primer seminario de lanzamiento esto que está pasando ahora es el primer taller por lo tanto estamos nerviosos, no vamos a mentir porque le ponemos mucho vino en este desafío que nos ha puesto Corfo que es hablar de innovación y venimos a contagiarnos unos con otros a hablar de innovación para animarnos a hacer proyectos así que es súper bien llegado a harta gente y eso ya ayuda mucho más el ánimo para irnos contagiando unos con otros de esto que es la innovación Música Bueno, invito a la gente, quizás los que no pudieron estar aquí en Santa Cruz a que ahora en poquitos días más en Requino al sábado 7 de diciembre vamos a estar y en fechas a confirmar estaremos también en Pichilemu, San Fernando y Rancagua así que aquí es la misma idea de este taller en que damos a conocer el proyecto La Vida Cambió y después trabajamos con Javier Russo con técnicas de creatividad de juntarnos, tirar ideas, de solucionar problemas así que los invito entren en lavidacambió.cl ahí vamos a estar informando siempre todas las actividades y nada, muy nervioso con lo que está pasando aquí en Santa Cruz luego en Requino y quién sabe dónde ¡Suscríbete al canal!